Y con más información internacional, nos vamos de Irak a Italia, porque Europa sigue atravesando el drama de los migrantes, ¿no? Ven esta cuestión desde ese lado de la frontera, desde el lado europeo de la frontera. Mientras tanto, desde el continente africano, se vive la otra realidad, ¿no? Aquellos migrantes que tienen que dejar su país para buscar un lugar mejor, un futuro mejor. Y a veces, es tanta la desesperación, que se embarcan en pateras muy precarias, poniendo en riesgo su vida. Lo cierto es que han recibido un barco de 12 metros, con 128 egipcios y bengalíes. Esta embarcación, bueno, justamente llegó al muelle Favaloro de Lampedusa. Poco antes, la guardia de esta zona había interceptado y rescatado a dos pequeñas embarcaciones con un total de 26 tunecinos, de los cuales tres eran mujeres y dos menores de edad. Así, el número de desembarcos desde antenoche se eleva a 28, 28 desembarcos nada más que en tres días, para un total de 654 personas. Y esto es solamente una fotografía, ¿no? De dos o tres días, pero es una situación permanente e histórica. La situación de los migrantes que, bueno, dejan sus países y llegan a territorios del primer mundo, en el mejor de los casos, para buscar un pasar mejor. Aquí las imágenes del operativo de rescate. Todo esto se registró, entonces, en la costa italiana. ¡Gracias!